¿Qué p*** me vas a cuidar tú, cholo de p***? Yo me cuido un cholo, p***. Es una p***. Yo me cuido un cholo, yo, yo, yo. Así es como un hombre en aparente estado de ebriedad insulta y humilla a policías de San Isidro, quienes como todos los días, realizaban el patrullaje respectivo por el estado de emergencia. Tienes plata para estudiar en la universidad y nada. Por eso era policía. Ahora que p***, ahora cuídame. Este video registrado por vecinos de San Isidro sería del último viernes. El hombre minimiza la loable labor de la autoridad y critica los aplausos que reciben las fuerzas del orden. La policía hace trabajo, no sé por qué está en la habitación de la noche. Si es tu trabajo, lo entiendo, la clave de mi p***. Estamos c***. Y viene un cholo que pasa por ahí y la clave de todo el mundo. Policía, están listos, es tu trabajo. Policía, yo soy Carlos Dícez. Yo soy Carlos Dícez. También menciona al presidente Martín Vizcarra y continúa con los insultos. No hay una, el Vizcarra no tiene un plan estratégico para combater. Los policías afectados no pudieron intervenir al hombre que los insulta, pues éste se habría negado a abrirles la puerta. Esperan confirmar su identidad.